Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Botón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, mamacita, mamacita, que bonita. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gatan las puntas, le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé, una botella y el roce. La chorí tiene sed, ese booty mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'm a put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix.